Vamos a dibujar la circunferencia tangente a la recta R dada por un punto T de la misma y que pase también por un punto exterior P. En primer lugar, para que cumpla la primera condición, es decir, la de ser tangente a la recta en un punto T, su centro va a tener que estar en la perpendicular a la recta R que pase por dicho punto T. Así que vamos a dibujarla con esta escuadra con transportador incorporado. Vosotros en casa lo debéis hacer con escuadra y cartabón. Dibujamos la perpendicular marcamos con el símbolo de perpendicularidad y, a continuación, vamos a dibujar la mediatriz del segmento PT. De esta manera, cumplirá la segunda condición que le vamos a imponer a la circunferencia, es decir, que pase por los puntos P y T. Recordamos que para que una circunferencia pase por dos puntos, su centro deberá estar situado en algún punto de la mediatriz que forman dichos dos puntos. Así que vamos a dibujar dicha mediatriz. Recordamos que dibujamos dos arcos con un radio cualquiera, con centros en los extremos del segmento. En este caso, en vez de dibujar los arcos completos, como más o menos sabemos por dónde se van a cortar, dibujamos esos tramos de esa manera, el dibujo se ensucia menos. Los tramos del segundo arco, concentro en este caso en P, y uniendo los dos puntos de corte que obteníamos resulta la mediatriz. Pues bien, si tiene que cumplir las dos condiciones, es decir, que el centro esté en la mediatriz y esté en la perpendicular, pues el centro de nuestro ejercicio va a estar en el punto de corte de estas dos. Como veis, lo marcamos con la letra O, y ya dibujamos la solución del ejercicio, es decir, la circunferencia con centro en O que pasa por P y por T. Como veis, cumple las condiciones. Ahí tenéis la circunferencia tangente a una recta en un punto T de la misma y que pasa por un punto exterior P.